¿Qué trajiste, Karina? Ay, pero que y aparte cómo me cargan, porque yo digo conmociones, que sí, cómo no, todo el mundo sigue hablando de esto. De ese amor que presentamos, que parecía fulminante, sí, la fulminante se la hicieron a Coco. Pobrecito que aparte de haberse separado de Cecilia, también le llevaron a la camioneta donde la había dejado estacionada. ¿Viste cuando te viene una? Te viene en toda junta. Pero no puede pedirse tragedia, maldó. Empieza a llover, no tenés parado. Exacto, todo mal, te mojá, no tenés piloto. Bueno, a pesar de todo, nos dio una nota y nos cuenta cómo está atravesando la separación con Cecilia. A ver. ¿Cómo estás? Te tengo que preguntar, luego de todo lo sucedido con Caramelito, la separación, ¿cómo lo tomaste y cómo estás vos hoy en día? Es triste, eso, cursando la tristeza normal después de una separación. Ella es un amor, es un sol, es una persona a la que siempre voy a querer, no hubo ningún inconveniente, ni problema, ni esas separaciones complicadas. Hace poquito tiempo que estábamos juntos, pero bueno, yo no voy a negar que en ese tiempo, la verdad es que descubrí una persona con la cual pensé que íbamos a tener una relación divina. Y bueno, esto no sucedió, y está todo bien, y son las reglas de la vida. Ella tomó la decisión también por su propia realidad, una realidad difícil, con mucho acontecer, con mucha cosa que le pasó en los últimos años. Así que es absolutamente entendible el proceso que está viviendo, un matrimonio de tantos años. Pregunto, Coco, porque creo que nos sorprende a todos, porque fue tan reciente y estaban tan bien, que por eso es como que uno pregunta más, porque de golpe también nos sorprendimos nosotros. Bueno, estamos todos sorprendidos. Vuelvo a repetirte, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de... no hemos discutido una sola vez, no hemos como dos personas adultas evaluado las cosas, ella plantea una situación que está viviendo, yo puedo entender la situación que ella está viviendo y poder dar un paso al costado para que ella pueda, no sé, tomar la decisión que ella crea que le va a hacer mejor a ella. Yo solo le deseo toda la felicidad del mundo. Ella dijo en una nota que está como intentando recomponer la relación con su ex, que tiene cosas para sanar, no sé cómo tomaste vos esto. Bueno, como lo acabás de decir vos, tiene cosas para recomponer y tiene cosas para sanar, ojalá le pase, ojalá le pase por ella, porque es una mujer increíble. ¿El tiempo lo cura todo? Esperemos. Gracias, Coco. De nada, chao, un beso, un beso y gracias por toda la buena onda, un beso. Un beso, Coquito. Sí, yo justo había hablado con Cecilia el viernes. ¿Qué dice? Tratando ella de... Que volvió con el marido, ¿no? Claro, bueno, yo creo que ella se cuida un poco en las palabras porque le da como cosa contar directamente. Me dice, estamos hablando mucho, mucho. Y viendo... Y viendo... Y viendo... Y viendo de reanudar de a poco. Hay que reactivar. Lo entiendo a él y también le entiendo a ella. Y sí, porque también te vas a poner... Es difícil. A ver, si ella no quiere... Siente que está enamorada del ex. ¿Qué tiene que hacer? Seguir con Coco porque quedaba mal... Pero antes te tenías que haber dado cuenta. Pero ella ya lo supo, pero el marido la dejó. ¿Vos te pensás que jugó? A ver si yo probé y erró. No, Pamela. No, creo. Es fraco, no es para caramelito. ¿Qué? Es incapaz de jugar con los sentimientos de alguien. Mirá cómo está este hombre. Y sí, está mal. Bueno, me hace sentir que está mal. No, no creo. También él debe haber roto muchos corazones. Exacto. La vida es así. Campi, el amor es una copa de cristal, no lo olvides. ¡Ah! Muy bien. Saca la de la peluda. No, 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 no puedo creer. ¡Qué antiguo! No, pero escuchame una cosa. Igual puede pasar que quizás en este caso... ¿Viste cuando a veces uno se separa? Le habrá pasado que... Cuando uno se separa, que decís... No sé, después besa a la otra persona con otro. Te querés matar. Es que yo creo que pasó eso. Es que viste, me ha ido con otro. Tú decís, me separé, me lo ves y decís... Te querés matar y lo querés matar al otro también. Es decir, tú vas y vuelvo, no sé. Me pasa que el tema es cuánto tiempo tenés que hacer el duelo. Es que ella no tuvo tiempo. Se separó en diciembre. Fue todo tan rápido que me parece que... Y sin ser mala. ¿Para qué hizo todo eso? ¿Qué hizo? Como una muleta. Que hay mucha gente que funciona así. Para salir de una relación necesita que otro... Pero también, no blanquear. Los dos son conocidos. Le ves una foto... Lo estuve en una foto y es por error. Martín Hierro. Y bueno, pero nosotros vamos con los dos. ¿Qué le va a decir? No, andá solo. No, está bien. Chicos, no es fácil. El tema es que la cuide ahora el marido y que sigan. Bastante bravo. Bueno, vamos a ver. Bueno, le mandamos un beso y nada, que sanen todos. Escuchame una cosa. Se separó el cum, Maite. Otra separacional.